Y déjeme iniciar nuestro recorrido de invitados con el diputado federal por Oaxaca del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Sin Censura. Un abrazo, diputado. Mi querido Vicente, qué gusto de saludarte una vez más a ti y a tu amplio auditorio de Sin Censura. Y bueno, pues hay muchos temas de qué platicar. Así es que yo me pongo a tus órdenes. Como siempre, te mando un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto, mi querido Vicente. Gracias, don Benjamín. A ver, iniciemos hablando de cabeza de huevo, como le dice Gerardo Fernández Noroña. Cabeza de vaca, el gobernador panista de Tamaulipas, que enfrentará este juicio de procedencia, esta posibilidad de desafuero. Me sorprende leer en algunos medios declaraciones de Pablo Gómez, el morenista Pablo Gómez, quien asegura que no se abrirá el expediente al público. Hay que recordar que es el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, pero pues va en contra de lo que el propio presidente ha pedido, que lo público se haga público, diputado. ¿Cómo ve usted? Sí, pues es un asunto de verdad muy importante y no tengas ninguna duda, amigas, amigos, tampoco tengan ustedes ninguna duda de que le vamos a dar cabal seguimiento, porque efectivamente la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas por delitos federales de delincuencia organizada, de lavado de dinero y también de defraudación fiscal equiparada. Y bueno, pues este proceso de desafuero ha sido motivo ya de un debate jurídico relativo a si el desafuero debe ser realizado por la Cámara de Diputados o si debe ser realizado por el Congreso de Tamaulipas. Y el debate en principio, Vicente, se centra en el artículo 111 constitucional y en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sí, el presidente López Obrador decía como suele hacerlo, como lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera política, no solo ahora que es presidente de México, de que era muy importante que se hiciera público. Le pidió a la Cámara de Diputados que hiciera público este expediente y efectivamente Pablo Gómez, presidente de la sección instructora de la Cámara Baja, ha señalado que la ley no lo permite. Inclusive ha señalado que sería un delito. Pero más allá de eso, podría ser la salida para que este señor, cabeza de vaca, sostenga que se están violando sus derechos. Porque las personas que tienen acceso al expediente, el propio cabeza de vaca, sus abogados, lo hacen en condición de sigilo, también los integrantes de la sección instructora. Déjame recordar lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Establece en su artículo 218 la reserva de los registros de investigación y señala que únicamente las partes, lo subrayo, que únicamente las partes y sus asesores políticos podrán tener acceso a ellos. Entonces, bueno, pues, aunque la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no dice que el expediente de procedimiento, de declaración de procedencia sea confidencial o sea reservado, por lo que para algunas personas significa que sí sería viable conocer lo que existe, la verdad es que nosotros no queremos que esto sea un pretexto para que aquel gobernador de Tamaulipas diga que se están violando sus derechos. Hay que recordar que el señor ya fue señalado, se le imputa de delitos que tienen que ver hasta con sobornos por la prórroga ilegal del contrato de Tileno 21, así como la aprobación de la reforma energética. Tú diste cuenta de eso, mi querido Vicente, en tu espacio de noticias, de las maletas llenas de millones de pesos que se repartieron los senadores de Acción Nacional que salían a defender y amenazar de que iban a poner de cabeza al país. Nosotros lo que hoy sí sabemos y podemos decir es que García Cabeza de Vaca está siendo revisado por delitos fiscales, por enriquecimiento ilícito y por presuntos vínculos con el cárter del Golfo, mi querido Vicente.